Les voy a mostrar cómo paso de esto a esto. ¡Hola! Yo soy Angie y les doy la bienvenida a este nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar cómo depilo y pinto mis cejitas. Está súper fácil, súper chévere, así que quédense hasta el final. En esta ocasión lo vamos a hacer con una pinzita así, miren. Ok, empecé cuando tenía como 15 años porque me había ido a depilar en un gabinete. Piense también en esos salones de belleza. Pero me hicieron la ceja demasiado fina, o sea, no me quedaba, se me veía terrible, una raya así fatal. Entonces me dio tanto coraje que yo dije, no pienso gastar plata para que me hagan algo malo. Así que por esa razón me propuse aprender. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacerlo con pinza. Aspiro y espero en próximos videos traerles la depilación con gilet, la depilación con cera. Y bueno, si es que en el camino aprendo, la depilación con hilo que estoy practicando. Yo estoy acostumbrada a depilarme con pinza. Sé que para muchas personas es doloroso y sí, pues básicamente tienes que acostumbrarte para que te deje de doler. Aunque les confieso que a mí nunca me dolió así brutal como sé que les duelen a otras personas. Porque sacarse los vellitos con pinza a unas personas les puede doler más y a otras personas les puede doler menos. Todas las personas somos diferentes. Tenemos una anatomía muy distinta. Por ende nuestras cejas nunca van a ser iguales. Pero para que se vea una simetría, ya que las cejas nos dan forma y realza la cara, es necesario tener en cuenta estos tres puntitos. Estos tres puntos los vamos a ir marcando con ayuda de un lápiz. Este es un lápiz para ojos. Es color blanco. Ustedes lo pueden hacer con el color que tengan. Eso no importa. Incluso con un marcador que sea borrable. Y también vamos a utilizar una reglita. Esto es básicamente para empezar. Porque personas que ya tienen más práctica como yo, no requieren de ninguno de estos dos. Es primordial tener un espejito. Si tienen un espejito que tenga como que un poquito de zoom, por así decirlo, mucho mejor. Háganlo en un lugar donde tengan bastante luz. Yo voy a utilizar esta reglita. Vamos a comenzar a señalar nuestros tres puntos claves. Wow, hace muchos años no veo mis cejas con tantos vellitos. ¿Y ustedes son Tim la que depila todos o Tim la que se deja depilar? Porque yo soy la que depila todos. O sea, a todos mis amigos, a todas mis primas, a todas mis tías. Incluso hasta mamás de mis amigos he depilado las cejas. Me encanta, me encanta ser autosuficiente y saber de muchas cositas. Van desde su ala en la nariz hasta este punto. Miren, aquí sería el primer puntito. El segundo, igual desde el ala de la nariz hacia arriba pasando justamente por nuestro ojito. Ahí está. Y necesito hacer puntito. Tiene que ir desde el ala de la nariz hasta la parte final del ojito y acá. Entonces aquí es donde tiene que terminar nuestra cejita. Como yo les digo, esto solo es para empezar. Ya ustedes después podrán hacerlo al ojo. También ustedes, si gustan, pueden marcar desde el punto que ya tienen hasta aquí. Pueden marcar aquí una raya. Así. Y desde este punto para acá se van marcando. Ok, ustedes podrían hacerlo así para más o menos guiarse de parte del vello que quieren sacar. Vamos a proceder a sacar los vellitos. Hay muchas personas que dicen que les duele. Pero muchas veces es porque lo hacen mal. Muchos están así. En vista de que está para esa dirección, lo que voy a hacer es jalarlo en la misma dirección. Porque así van a evitar que les duela tanto. Y bueno, yo he escuchado muchas veces que dicen que si te depilas con pinza, se te cae el párpado. Entonces es una falacia. No tiene mucha lógica que se te caiga porque apenas se está sacando vellitos de la dermis. O sea, porque miren, a esas son las tres capas de la piel. Y el vellito simplemente llega hasta la dermis. En esta parte donde tenemos marcado, a mí me gusta hacer así y jalar solo lo que está arriba. Les juro que me encanta cómo está quedando. Se nota mucho la diferencia. Si ven que esta ceja se me ve más realzada porque aquí queda el espacio y hace que se ilumine. Y en cambio en este lado, en donde hay puro vellito, se opaca. Y me encanta que las cejas se vean así arqueadas. No tengan miedo, chicas. Sáquenle vellito, sáquenle. Traten de hacerlo sacando poquito a poquito, poquito a poquito y van subiendo. Miren, ya cuando me voy a sacar los vellitos de la mitad, sé hacerlo un poquito brusco. Yo sí les recomiendo bastante que si pueden, pues se consigan el espejo que tiene como que zoom. Les va a facilitar verse. Si ustedes no quieren sacarse así de una, sus cejitas, podrían hidratarse un ratito antes, ponerse cremita en toda esta parte. También podrían hacerlo justo cuando salen de la ducha. Porque cuando la piel está expuesta al agua o más bien sometida al agua, la pielcita se hace más suavecita por toda el agua que absorbe. Va a salir con más facilidad el vellito. Va a estar como que más suave. Ahorita me termino esta y ya les muestro, ¿ok? Y listo, miren. Así me quedan mis cejitas. Ahora les voy a enseñar cómo las pinto. Para esto, ustedes pueden utilizar una pomada que tengan, ya sea solo polvito, hay lápices. Y lo voy a estar haciendo con esta brochita, miren. Es muy importante que ustedes tengan una brochita que sea así, angular, para que puedan pintar sus cejitas. Aquí ya tengo pues el polvito. A mí me gusta empezar a poner siempre aquí la mayoría del producto. Y ya voy haciendo así. Y así. Entonces vamos hasta aquí, hasta la parte de arriba. Porque como ustedes pueden ver, yo no tengo esa partecita de arriba. Y ya sé que a veces se me deja medio chistosita mi ceja. Pero con un poquito de polvo siempre como que completo esa parte que me falta. Me gusta pasarle así. Como para ir difuminando y peinando a la vez mi ceja. Porque siempre hay como que un exceso, entonces con esto ya le doy los últimos toquecitos. Ya miren ahí. Cambio bastante, pero solo vean cómo se me ve esta parte de la cara. Se ve súper simétrica, súper bonita. El realce que me da. Miren esta. Se ve muy apagado. Mi boca se lleva la tensión. Luego mi ojo y el último en la ceja. Voy a ponerle solo un poquito. Ahora vamos con el otro lado. Ahora lo que prosigue es que voy a darle un poquito de contorno a la ceja para que realce más. Para esto voy a utilizar esta brochita que es igual, un poco parecida a la otra. Así como que angular. Puedes utilizar un corrector, una base que sea clarita. Yo en este caso tengo esta base que es en crema, que no es ni tan clarita ni tan oscurita. Entonces solo cojo un poquito. Voy recto. No sé si se dan cuenta que aquí tengo como una bolita. Entonces la hago recta. Voy bajando así. Y ahí pues simplemente trato de difuminarlo con la misma brochita. Por favor difuminesen ese corrector. No se lo dejen ahí que se ve como que full full exagerado. Y en su cejita pues traten de hacerlo más intenso en la parte final. Y en la parte del principio haganlo que se vea leve. Porque si ustedes lo hacen muy intenso en la parte de aquí. Se los va a ver la cara muy muy ruda. Y en la parte de arriba. Y de ahí voy difuminando. A mí sí me gusta como ustedes pueden ver. Ponerme corrector en alrededor de todas las cejitas. Pero ustedes solo lo pueden hacer abajo. O solo lo pueden hacer arriba. Ya depende de ustedes. Lo que me vaya sobrando sí lo coloco aquí. Y lo mismo voy a hacer con la otra ceja. Y algo que también me gusta hacer. Ya sí para terminar mis cejas. Pues con una brochita más o menos así. Me aplico iluminador aquí. Así. Le doy unos toquecitos. Voy a estar limpiando un poquito la brocha. Y yo tengo aquí un polvito. O sea es literalmente base en polvo. Me la voy a poner aquí rápidamente. Solo como para sellar un poquito la cremita que pusimos. Ya en esta parte pues no le sello. Porque ya le puse polvito. O sea el iluminador en polvo. Hay algo que últimamente me gusta hacer bastante. Que es coger un rimel que ya no tenga mucha tinta. Que ya le quede muy poquita. Miren este rimel. Se me secó. Solo le doy así como que unas pasaditas. Y listo. Miren. Así me quedó el resultado de este hermoso depilado. Y pintado de cejitas. Como siempre si te gustó no olvides darle like. Dejar abajo un comentario. Y compartirlo con tus amigos. ¿Por qué no? No te olvides que tengo un Instagram. Y me puedes ir a seguir. Me encuentro así. Y conmigo es hasta aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Espero de todo corazón que te sirva. Ya sabes. Piensa y crea algo chévere. Cuídate. Chao.